Baila que baila con la cojotera, mueve la cintura, mueve la cadera Buen día noventa y siete Esta noche, mi chamaco toñito, chamaco de la libre Para llame de nariz y las niñas sin amor Abrazos, para discos de amor, bienvenidos hoy Para el famoso y llame, que ha llegado al sal Impresionante Y sal, mañana va a ir a suerte Esta noche, mi chamaco toñito, el movimiento te ve Amiga, noventa y siete Para discos de amor, bienvenidos hoy Y siempre baila, la gallina nobre es de De regreso, el ochenta y diez toñito Chabajos de la libre, para llame de chapuco de la libre Para el rumbo, son princesas Para mí también ahí, la ley de nariz El famoso y llame de nariz Y el cañazo, la la que os lo entiendan Para no la intercompecho corazón Y el famoso con esto, impresionante Y Abrazos, un caño de ver Saludos para el Rodrigo, mi amorcito chulo De patené, Sofía, la banda de emoción Y por detrás, abrazos Mírame que me voy a cantar De cosas, con sonido, manía La banda se viene a jajar Mírame, balas прям y hoy Con mis Un castillo se derrumba, a un marcito rojas, contigo está la tumba, Luisito ¡Malditos básquetes! Para echarles buenos matagatos, para el mínimo dragón Igualitos mil amores, con maldita, las pequeñas boletes Caballeros crecientes, siempre con la mania ¡Salud! ¡Gatito! ¡Gatito! Los guindanos a cajeti, animos señores Para pequeñas boletes, la familia Zambrano Para dos policomanías, la pequeña Kembert Para el carro chicos del barrio, la chica de negro ¡Saludos! ¡Familia Canetario! ¡Salud! ¡Gatito! ¡Gatito! Otra vez, para mi chica con mi hermana, la chica de sensación Copete, chaval y San Miguel, y yo por la bella Tania Con dos brazos de Pizarra, se la piensa ya ahí ¡Hermosa Viana! ¡Mania! ¡Presionante! ¡Animo señores! ¡Pania! ¡Para chicos sambray! ¡Los malditos astros! ¡Presionante! ¡Presionante! ¡Animo señores! ¡Pania! ¡Panía! 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 Vanilla Van, 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 van Vanilla No pinta y siete ¡Abrazo! Esta noche Ya venimos, ya llegamos Para el Golis y su sorte Y ya se temorró Maldito Azteca De regreso Para el barrio Bruyne, papá De todos los cuentitos De la pequeña sacuardina ¡A las noches! Para Angelitos Blues y la pala de gratis, para que ova su sol y sopa, para el frijol, para el riñón de la calle, el famoso tanto, ayúdame la taziana, sabrosos, esta noche, para que tú, su princesa del sabor, ayúdame la taziana, sabrosos, los aztecas, el maldito froshis, ya veremos, ya llegamos, para el colis, el soquete, el del asalpe, el maras a Felipe, el cuento de España, para la nena Liz, y a mi nena niña sin amor, la grabación, de regreso con el todo más negro, con la banda de agachete, Toñito y Crea, y Chico Mamoso que ahora, ¡salud! Ven, ven, por delante y por la tía, caridad cinco estrellas, para el chico saburái, los chamanos 58, cascadistas, y siempre con la maña, todos los chacos y es de la maña, que hoy nos ha comandado, desconocidos del sabor, para el hueso, siglo XIV, su amor los venta, bocoyó con calle, su amor malena el duque y rosti, caña, a saltear los niños blocos, organiza el turismo y suaves, para puro y chico más llegamos yo, y vení a hablar los niños, los viendidos hombro, ¡ábalo! Andia 97, para pocos pelos locos, los mandinos de Chacuá, a Cajete, el mandino Chocchi, Satanás con chila, para ojitos llenos con un piquín, Chacete, la galleta, el borrego como veneno y con, como su que venido, toda la gente, y es caquista, Andy Martínez, ¡Buenas noches! El impresionante sonido Fania 97 Organización Seguridad Estadio, ¡Buenas noches!